¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien y sean bienvenidos una vez más a este canal. Como puedes ver en el título de este video, hoy vamos a hacer este organizador en forma de cerdito. Es muy fácil de hacer y además que se ve hermoso. Y te invito a que veas este video si quieres saber cómo se hace. Pero antes te quiero recordar que tengo redes sociales, que te las dejaré por aquí para que vayas a visitarlas y si te gusta, seguirme. Así que nos vemos por allá. Y ahora sí, que comience este video. Los materiales los encuentras en la cajita de descripción. Iniciamos imprimiendo este molde que te lo dejaré en mi página de Facebook. El link te lo dejo en la cajita de descripción. Ya que tengas este molde, vamos a marcar el contorno de la carita del cerdito en un trozo de cartón. Debes hacerlo dos veces y cortarlo. Así se debe de ver. Ahora haremos lo mismo con las orejitas del cerdito. Marcamos en un trozo de cartón y cortamos. Así te quedarán. Vamos a cortar un trozo de cartón de estas medidas. Que vamos a doblar de esta manera. Para que sea más fácil de manejar nuestro cartón. Enrolla poco a poco. Ya viene enrollado nuestro cartón. Ahora vamos a forrarlo. Por dentro y por fuera. Con un trozo de foamy. Puedes usar dos colores diferentes. Para esto utiliza silicón caliente. Te quedará así este cartón. Que será la base de nuestro organizador. Ahora vamos a forrar de la misma manera las caritas del cerdito. Por dentro y por fuera. Para después también forrar las orejitas. Estas solo las debes de forrar de un solo color. Tomamos una de las caritas del cerdito. Y la colocamos encima de nuestro molde. Esto es para guiarnos en que lugar vamos a pegar las orejitas. Utiliza un poco de silicón para esto. Y se verá así. Vamos a pasar a formar bien la carita de nuestro cerdito. Para esto corta las demás piezas en foamy. Como te lo indica nuestro molde. Y pégalas. Ahora vamos a marcar cada detalle para resaltar más la carita. Con un marcador negro dibujamos su boquita. Ahora con un marcador rosa dibujamos unas gotitas. Deben ir en sus mejillas. Toma un trozo de foamy y agrega un poco de marcador rosa. Y con esto pinta las mejillas de nuestro cerdito. ¡Mira qué bonitas se ven sus mejillas! También remarca de rosa el contorno de la nariz. Y con marcador café remarca los hoyitos de la nariz. Y los ojitos. Para resaltar malos ojitos. Pinta dos circulitos blancos dentro de ellos. Y vea que kawaii se ve nuestro cerdito. Por último vuelve a agregar marcador rosa en un trozo de foamy. Y pinta todo el contorno de la carita del cerdito. Y difumina muy bien. Esto hará que resalte mucho más. Así se verá. Y en la otra carita, que será la parte trasera de nuestro cerdito, solo debes también remarcar el contorno. Como lo hicimos con la carita. No se te olvide difuminar bien. Te quedará así. Ahora sí pasaremos a armar nuestro organizador. Tomamos nuestra base de esta forma y acomoda la carita del cerdito, tratando de que quede justo a la mitad. Y pégala de esta manera con silicón caliente. Hazlo poco a poco y asegúrate de que quede muy bien pegada. Ve pegando por partes para que no se mueva y te quede chueco. Así se verá. Y pasamos por la parte de atrás. Aquí pegarás la pieza sobrante. Hazlo de la misma manera que hicimos con la carita. Así se verá nuestro organizador cerdito. Para ocultar las partes donde se ve el cartón. Vamos a cortar tiras de un centímetro de ancho de foamy color rosa. Y las iremos pegando con silicón caliente por todas las partes que se ve el cartón. De esta manera. Mira como se ve terminado. Y para darle un toque más tierno a nuestro organizador. Haremos un rabito con foamy moldeable. Mezclamos un color rosa y blanco para tener un foamy color rosa pastel. Después formamos una bolita. Y la estiramos para formar una tirita. Que sea delgada y gordita. Después la enrollamos ayudándonos de nuestros dedos. Y darle forma de rabito. Y lo pegamos en medio de la parte trasera. Listo. Así es como nos queda nuestro organizador cerdito. Que se ve muy kawaii y está muy fácil de hacer. Si te gustó te invito a que me regales un like y a que te suscribes a este canal. Para que no te pierdas ninguno de estos videos. Recuerda que subo uno por semana. Así que nos vemos en el próximo. Bye.